Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos. El día de hoy vamos a hacer un unboxing. Generalmente yo no acostumbro a hacer videos, reseñas sobre ropa. Sin embargo, esto pues va de mucho de acuerdo al canal porque si recuerdan pues aquí somos, somos muy seguidores de las marcas de Nintendo. Y la verdad es que esta colección apenas pudimos conseguirla completa. Toda, 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 toda. Y la verdad es que me fascinó, me encantó y es algo que yo quisiera compartir con todos ustedes. Es por eso que el día de hoy vamos a hacer un unboxing y un análisis de toda la colección que salió de Levi's y de Bands para Nintendo y Pokémon. Primero vamos con el área de Pokémon. Pues como podrán ver es un pantalón recto. De hecho, algo que no me gustó es que es el pantalón clásico Levi's. A mí me hubiera gustado que fuera Stretch. Tenemos aquí el motivo Levi's. Con forma de Pokébola. Aquí tenemos Levi's Cross Pokémon. Me gustó mucho, sin embargo, lo que no me pareció es que es una línea para gente delgada. Yo no soy una persona tan delgada, sin embargo, pude alcanzar la última talla que es 34-32. Lo cual me queda bien, perfecto, rayando prácticamente de lo ancho como de lo largo. Tenemos a Pikachu con su gotita de agua. Ya saben que esto viene perfectamente cosido y aparte pegado. Es imposible que se te pueda desprender esto. La textura es hermosa, la verdad. Y el detalle está al puro pedo. Vamos aquí. De los 25 años de Pokémon. Y vamos a voltearlo por la parte de atrás. Como les mencionaba. Es un pantalón recto. Y tenemos a Pikachu volteado para atrás, de colita. Igual. Podrán ver la textura, todo, todo es perfecto, la verdad. En ese sentido, los detalles que tiene son hermosos. Vamos ahora con la playera. Muy bien. Aquí la tenemos. Aquí está. Esta sí es tipo stretch. Es de la cinta. Es de la tela que se expande. Ya solo podemos encontrar en color negro porque también hay blanca. Pero de nuestra talla apenas la encontramos ya negra. Igual tenemos el motivo Levi's Cross Pokémon. Y las etiquetas. El detalle. Ahí está. Ahora está. Chidísimo. Me encantó. Por la parte de atrás. No vamos a encontrar. Nada. Es completamente lisa. Sin embargo. La calidad de la tela no nos decepciona. Pues. A final de cuentas. Es Levi's. Y vamos con la parte de arriba. Tenemos. Esta es la chamarra. Pokémon. Cross Levi's. A los lados tenemos los detalles de los rayos de Pikachu. Tenemos aquí el motivo Levi's. La verdad es que. Están muy muy chidos. Y por la parte de atrás. Tenemos. Este enorme Pikachu. Está increíble la verdad. Super super detallado. La textura. La pokebola. Todo. La verdad es que está. Increíble. Y un detalle que me encantó. Vean los botones por la parte de atrás. Son pequeños Pikachu. O sea la verdad. Cuidaron. Hasta el último detalle. De esta colección. Es una colección. Única. Increíble. La verdad es que. Me fascino. Y tenemos así. El conjunto completo. Levi's. Pokémon. Ahora vamos con. La línea de Mario. Tenemos. Vans. Sacó esta colección. Igual. Como podemos ver. Está basada. En. El primer. Donkey Kong. Podemos apreciar. Los detalles. La verdad es que. Me encantan. Me fascinan. Las. Correas. Todo. La verdad es que está. Cuidado al detalle. Me encantó. La verdad. Es una mochila clásica. Con una sola apertura. Y. La bolsa de enfrente. Me encantó. La verdad. Pero que sería. De esta. Mochila. Sin. Sus zapatos. Correspondientes. Igual. De Vans. Me encantó. Porque. Podrán ver la caja. Es como. Un. Nintendo NES. La verdad. Es que es. Hermoso. Quitamos aquí. Chequemos el detalle. La verdad. Es que. Nos costó. Bastante. Trabajo. Poder conseguirlos. Pero véanlo. La verdad. Y me encantó. La parte de abajo. Game. Y tenemos. La otra parte. Tenemos ahí. El motivo Vans. Y del otro lado. Over. La verdad. Es que. Quedan. Increíbles. Nos costó. Bastante. Trabajo. Poder conseguirlos. Y vamos ahora. Con la siguiente parte. Tenemos. No salieron solamente esos. Con ese motivo. Salió. La otra parte. De Nintendo. Y tenemos. Los. Dog Hunt. Igual. Con la parte de atrás. Tenemos. El mismo motivo. Game over. Podemos checar. El área interna. De estos tenis. Chequen los detalles. Tenemos aquí. El perrito. Y más que entraron. En Smash. La verdad es que. Traer estos tenis. Es increíble. A mí me fascinaron. El pixel art. Quedó. Hermoso. Tenemos el motivo Vans. Veanlos. Nada más. Sabes que están. Increíbles. Y vamos. Con la corona. Lo que más. Nos costó conseguir. Fue. La chamarra. Levi's. Cross. Mario. Vamos aquí. Me encanta este tipo de micro detalles. Que es lo que hacen que se vea. Más cool. Tenemos aquí. A Bowser. Por la parte de enfrente. En los lados. Tenemos. El power. También tenemos el power up. Veanlos. Es que están. Hermosos. Y vamos a ver. Por la parte de atrás. Tenemos dos motivos. Un Mario. En la parte central. Y. Un pequeño Mario Kart. En la parte de arriba. Estos son. Bordados. Igual que los de. Pokémon. Pokémon. Y este es. Plastificado. Pero no es un plastificado. Como el que utilizan. En las playeras. Comunes y corrientes. Es como un. Tipo de caucho. Y voy a tratar. De enfocarlo. Para que vean. Que viene texturizado. Todo el motivo. Es texturizado. La verdad. Es que está. Increíble. Me hubiera gustado. Que los botones. Hubiera venido. Como la de. Pokémon. Pero no. Este viene. Botones simples. Pero aún así. La verdad. Es que. A mí me encantó. Es. Una chamarra. Que vale muchísimo. La pena. Y ahora. Vamos a hacer cuentas. Amigos. Para decirles. En cuánto. Pueden conseguirlo. Y cómo. Las chamarras. Ahorita. Están. En. Un promedio. De. Tres mil quinientos. Pesos. Cada una. Son un poco. Difíciles. De conseguir. Pero crean. Que vale muchísimo. La pena. Igual. Las playeras. Son. Ya. Bastante escasas. También. Y esas. Están. En un promedio. De. Mil. Mil quinientos. Cada una. El pantalón. También. Es un poquito. Más. Fácil. De conseguir. Nada más. Que las tallas. Si son. Muy reducidas. Y. Están. En un promedio. De. Mil. Quinientos. A tres mil pesos. Los zapatos. Igual. Al ser. Ya. Colecciones. Descontinuadas. Están. En un promedio. De. Dos mil. Quinientos. Pesos. Cada. Par de zapatos. Y. La mochila. Al igual. Ya. También. Es. Descontinuada. Pero. Esa. No. Está. A un precio. Tan elevado. Está. A un precio. De mil. Quinientos. Aproximadamente. Así. Que. Bueno. Esta. Fue. Nuestra. Colección. Levi's. Cross. Pokémon. Cross. Nintendo. Y. Van. Cross. Nintendo. Espero. Que. Les haya gustado. Amigos. Este. Es. Un pequeño. Review. De. Cómo. Viene. La ropa. Espero. Que. Les haya gustado. Suscríbanse. Compartan. Si. Quieren. Que. Sigamos. Subiendo. Más. De este. Tipo. De videos. Y. Recuerden. Si. De abajo. Nos. Movemos. Los. De arriba. Se. Caen. Adiós.